Hola, soy Erika y les doy la bienvenida. En este video veremos los cruces mono híbridos de herencia mendeliana. ¿Recuerda qué es la genética? La genética es la ciencia que estudia cómo se heredan las características de un individuo a otro por medio del ADN. El 50% de este ADN lo aporta la madre y el otro 50% el padre. Cuando se unen los cromosomas de la madre y el padre, tenemos como resultado una nueva combinación de información genética que se llama genotipo. El genotipo es la forma en que se manifiesta el genotipo en un organismo. Un rasgo físico puede manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos un grupo de conejos, donde el pelaje de algunos es de color blanco, café, gris o negro. Aquí la característica del color del pelaje se manifiesta de diferente en cada uno de ellos. Dos de estos conejos se cruzan. La madre aporta la característica de pelaje negro y el padre el blanco y tienen una cría de color negro. Esto sucede así porque el color negro es dominante sobre el blanco. Si los dos conejos aportan el gene de color blanco para el pelaje, su cría será de este color porque no hay un color dominante sobre él como el negro. Genéticamente a esto lo llamamos recesividad. Cuando los dos genes aportados por los padres son exactamente iguales, el genotipo es homocigota. Y cuando los genes son diferentes, el genotipo será heterocigota. Un cruce monohíbrido es el análisis del comportamiento de la herencia de una característica específica brindada por dos individuos. Los cruces monohíbridos funcionan como un juego, donde combinamos los alelos para saber cuál es la probabilidad de obtener un determinado genotipo y fenotipo. En este video vamos a ver los que responden a las predicciones brindadas por Mendeley. Empecemos con un ejemplo. Tenemos un conejo blanco homocigota que se cruza con una coneja negra, también homocigota, para la característica del color del pelaje. El negro es dominante. Sabemos que tenemos una coneja negra que es dominante y homocigota. Necesitamos expresar esto con simbología. ¿Cómo lo hacemos? Las características dominantes siempre se van a representar con una letra. La que usted prefiera. La palabra homocigota nos dice que tenemos dos gen iguales en sus características y la dominancia siempre se representa con letras mayúsculas. Entonces, ¿cuál es la simbología para la coneja negra? Dos letras mayúsculas iguales. En este caso usemos dos N mayúsculas. El conejo blanco no es dominante, es recesivo, pero sí es homocigota. ¿Cómo lo representamos? Con la misma letra, pero en minúsculas. Dos N minúsculas. Evite usar una letra diferente para la misma característica en un cruce monohíbrido, porque esto se leería como si estuviera cruzando dos características diferentes, como por ejemplo el color del pelaje y el tamaño de las orejas. Cuando usted tiene la simbología completa, puede empezar a jugar. Como vimos en el juego, hacer los cruces es realmente sencillo. Solo tenemos que tener muy claro que vamos a cruzar con qué. Retomemos el ejemplo anterior. Para hacer los cruces, trabajaremos con las letras que representan a cada conejo y que son la simbología que resume las características genéticas de ellos. Las colocaremos por separado. Un par en posición vertical y otra en forma horizontal. Y hacemos el cruce. Esto representa la segregación de caracteres. No podemos dar por terminado un cruce sin dar la respuesta genotípica y fenotípica. Los cuatro cuadrantes centrales representan el 100% de la probabilidad de la herencia de esta característica. Si cada uno de los cuadrantes empieza con una letra mayúscula y la otra minúscula, quiere decir que el genotipo es 100% heterocigota, pues tenemos dos letras de diferentes tamaños. Ahora, si la N mayúscula representa el color negro y la N minúscula, el blanco, ¿de qué color son los conejos? Cuando hay una letra mayúscula en el resultado de los cruces, la característica que refleja esta letra es la que podremos ver en el individuo. Esto quiere decir que los conejos tienen un fenotipo 100% de pelaje negro. El ejemplo anterior nos deja muy claro que gran parte del éxito a la hora de resolver un cruce mono híbrido depende de que sepamos extraer la simbología de los datos que nos dan. Para reforzar esto, analicemos y resolvamos juntos el siguiente cruce. Analicemos la herencia genética de esta familia de conejos. Tenemos dos pares de abuelos, donde cada uno es de un color diferente, blanco y negro. La característica de color negro es dominante sobre la blanca, lo que hace que sus crías sean de color negro. Si estas crías se unen para tener sus propias crías, ¿cómo será su herencia genética? Lo primero que nos interesa saber es cómo serán las crías de los dos conejos negros. Pero, ¿cómo son genéticamente los conejos negros? Cada conejo negro tiene un padre de color negro y el otro de color blanco. Lo que significa que las crías llevan un alelo de la característica de color blanco en su ADN, aunque no se manifieste en él. ¿Cómo representamos esto? La característica que se manifiesta, el color negro, siempre se indicará con letras mayúsculas, una N mayúscula, y la recesiva con una letra minúscula, la N minúscula. Cuando hablamos de que ambos conejos negros que se cruzaron tenían la misma característica, significa que los alelos de ambos padres se representan con una N mayúscula y una N minúscula. Ahora que conocemos la herencia genética de los abuelos y padres conejos, podemos hacer el cruce monohíbrido para determinar cómo será la próxima generación de crías. Coloquemos las características que determinamos en el cuadro de Punejo. Usualmente, las características de la madre se ubican en la primera columna vertical y las del padre en la primera fila horizontal, y hacemos el cruce. Ahora, ya podemos predecir cómo será la próxima generación de esta familia de conejos. El total de cuadrantes equivale al 100%, por lo que cada uno equivale a un 25%. A nivel de genotipo, ¿cómo son las crías? 25% dos N mayúsculas o mozigota dominante, 50% una N mayúscula y una minúscula heterocigota, y 25% dos N minúsculas o mozigoto recesivo. Pero, ¿cómo se reflejarán estas características en lo físico? El fenotipo de los conejos será 75% negros y 25% blancos. Recuerde que cuando resuelva cruces monohíbridos, deberá aplicar las siguientes reglas para que su respuesta sea correcta. 1. Determine la simbología adecuada. Estos cruces siempre se hacen con una misma letra. 2. La dominancia siempre se representa con mayúscula. La recesividad con minúscula. 3. Cuando hablamos de homocigota, colocamos dos letras iguales, mayúsculas o minúsculas, y si es heterocigota, dos letras diferentes, o sea, una mayúscula y otra minúscula. El homocigota puede ser dominante o recesivo. Y 4. Por último, no olvide que la respuesta de un cruce siempre se dará con relación a las características de genotipo y fenotipo. Hemos expuesto un cruce que responde a lo que conocemos como herencia mendeliana, pero también hay cruces que no responden a este tipo de herencia. Son los denominados de herencia no mendeliana. Esto los abordaremos en otro video. Recuerde que el aprendizaje es la llave que abre todas las puertas. Tómela con entusiasmo, llegue a donde siempre has soñado llegar. Muchas gracias y hasta la próxima. Tómela con entusiasmo, llegue a donde siempre has soñado llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!